Se van abriendo las puertas del camión Ese famosísimo leso cabecero Vamos viendo cómo va creciendo el Jopek ¡Ay, ay! Ese sabor durazo de Chocac a la puesta del cabajero ¡Para Messi y yo la puesta! El clara, colorado, bien puesto de jornamitas Esperando que tome la distancia ya los amigos requiertos Vamos a darle pércala, para que ingresen los amigos de Jopek Buscando posicionar ese famosísimo leso cabecero El leso corta pelos, el famosísimo Xopek Así que pueden quedar a la distancia por allá Este ministro es un plan Oipioteno, el gombo del cabelán Así que, de manera aumentando los amigos de caballo ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado por allá Estos vaqueros vaganos que se encuentran el día de hoy Buscando posicionar ese famosísimo leso Se van abriendo de Jopek Cuidado por allá amigos vaqueros Que en cualquier momento pueden soltar su mano Pero... Ya vemos ahí el tesón de Saba Y nada, el campeón sigue libre Sigue libre Ahora el campeón arrancando nuevamente Vemos ahí el tesón de Saba Todavía no tiene lazo, el campeón sigue libre El campeón sigue libre El campeón sigue libre El campeón sigue libre Buscando aquí él con ese lazo y ya tu le lazo buena y ya tu le lazo buena ya maneja tu solo y ya tu le lazo buena la cuesta es el tremendo lazo corta pero no sabe con tu el espectáculo viene contigo yo un toro rápido que te escucha y nunca te lo es un toro rápido es un toro condicioso es un toro ser unitario y esta negro negro el listón de la capa de plaza peloto de la corromesta en el cielo con una velocidad de excesiva guardiando la plaza de Cisunche y Yucatán es un toro rápido sin poder ser lejos a la defendencia clame la puerta y que le reporta la suerte de Cisunche se llama Chucky el señor Calimpecheco esto presenta el día de hoy los vaqueros los vaqueros demostran de respeto el toro plantándose el toro diciendo donde está un cacer vengan a buscar de repente porque sé que usted es vaqueros donde la cuadra no me se va a bajar y a cualquier toro entra la metálica de bajar se llama Chucky y los vaqueros señoras y señores el perro blanca y nada señores vaqueros acuérdense que si ustedes lo rompen el pelo y todo lo da con ustedes y el gol del Chucky o la baja no me ha ganado ay 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 amigos el señor Calimpecheco es un toro que no me ha ganado la más alta se llama Chucky el señor Calimpecheco es un toro el señor Calimpecheco es un toro 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 ¡Los y los hermanos! de nuevo para esto que ya tiene nuestra nueva para esto que ya tiene nuestra nueva vamos a ver quien tiene la prueba ¡Suscríbete al canal!